Damos la bienvenida al abogado Diego Ordóñez, él es parte del bloque de credo en la Asamblea Nacional, se dio por descontado que presidiría la Comisión de lo Económico y Tributario, las cosas no se dieron así. El abogado Ordóñez es al momento parte de esta comisión, también es parte de otra comisión que se conformó para analizar el último informe de Lenin Moreno. Le damos la bienvenida a abogado Ordóñez, quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo se están desarrollando las cosas en la Asamblea Nacional. Guillermo Lazo, con una altísima aceptación en el país, del orden de un 70%, según Sedatos, sigue analizando el terreno. Antes de empezar ya con la propuesta de medidas que puedan cambiar la situación, el marco legal, la situación económica de los ecuatorianos, sobre todo en estos temas, en lo tributario, en lo fiscal, en la economía ecuatoriana, más allá de las expectativas que generó, señalando que esto se trataría muy pronto. Le damos nuevamente la bienvenida y le escuchamos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos aquellos que nos escuchan. La Asamblea está en el proceso de arranque, digamos, tratando de definir cuáles deberían ser los ejes en los que debería centrar los temas que se van a debatir. En las comisiones me parece que lo que están haciendo es revisando lo que estaba pendiente de la legislatura pasada. En la Comisión de Régimen Económico todavía no tenemos un plan de trabajo, que es una tarea que tiene que definir quien encabeza la comisión. Y sin duda esta comisión es, digamos, aquella que va a tener en sus manos el análisis de los temas más importantes de la economía. Si el presidente Lazo decide enviar una reforma tributaria, una reforma financiera, obviamente tendrá que revisar el presupuesto general del Estado, donde se va a tener claro cuál va a ser el enfoque en cuanto a la estructura de gasto que tendrá el gobierno del presidente Lazo para el ejercicio 2022. Esto es, digamos, una tarea que deberá irse organizando. Tal vez lo que siento ahora es que no hay todavía una línea de trabajo definida en esta comisión y pensaría que en el resto de la Asamblea lo que se está haciendo es, de alguna manera, inercial, siguiendo con los temas que quedaron pendientes de la legislatura pasada. Vale la pena refrescar, abogado Ordoñez, qué es lo que sucedió hace aproximadamente tres semanas. Parecería más tiempo por la serie de hechos que se han dado en estos vertiginosos días en la Comisión Económica y Tributaria, cuando se preveía que usted la presidiría, pero de manera sorpresiva se dio una reconfiguración allí de una mayoría y con votos de UNES y del Partido Social Cristiano, la asambleísta de Pachacútic, Mireia Pazmiño, resultó nominada y ganó para presidir esta comisión. Tal vez convenga analizar ese evento y dándole una perspectiva hacia el futuro. Y es lo que en realidad me preocupa a mí de cuál será o sería, digamos, pronosticando a partir de estos hechos el comportamiento de las fuerzas políticas al interior de la Asamblea. El país necesita acuerdos, entendimientos, y esto fue lo que el presidente ratificó en su discurso el 24 de mayo, y diría yo, tuvo un relato, un diálogo con la presidenta de la Asamblea en términos parecidos. El lenguaje era la necesidad de generar un espacio de gobernabilidad en la diferencia, y las divergencias transformarlas en lo más que fuere posible en acuerdos. Y esto que puede parecer retórico es sin duda una exigencia de este momento, ¿no? Una circunstancia política, económica, social muy compleja que vive el Ecuador no puede sino resolverse con la concurrencia de todos los sectores de un programa de recuperación de la economía que tenga precisamente la virtud de representar a todos los sectores, no unánime. Dicho esto, veo yo que el comportamiento que puede haber al interior de la Asamblea, ¿no? Es el de reducir sus actuaciones a agendas más bien de corto plazo y eventualmente agendas de intereses personales o eventualmente de cierta retaliación. El Partido Social Cristiano es evidente, ha quedado muy... y sus dirigentes han expresado pues su resentimiento por que el presidente Lazo desistió de estar o participar en una alianza absolutamente inapropiada, por decirlo menos, ¿no? Una alianza en la cual el Partido Social Cristiano ha estado desde hace algunos años, ¿no? Este acuerdo con el Correísmo y el Partido Social Cristiano fue evidente e intentaron que el presidente Lazo se sume a ese acuerdo. El presidente Lazo no aceptó, se retira, se retira de la alianza con el Partido Social Cristiano y eso pues lastimó o lastima la sensibilidad, ¿no? Sin entender que se trata de una divergencia estratégica, pues, reducen eso a un problema de naturaleza personal. Y esto se reflejó en la comisión, ¿no? Cuando un asambleísta, muy joven asambleísta social cristiano de la provincia de Los Ríos, que apenas tiene 22 años, hijo de un antiguo cacique local, ¿no? Social cristiano en la provincia de Los Ríos, propuso el nombre de la señora de esta de Pachacuti y esto a esta a esa propuesta se sumó el bloque correísta. ¿Por qué era importante esta comisión? Usted lo acaba de mencionar hace un momento. Por los temas que tienen que tratarse. ¿Y cuál es el problema? La dificultad. La dificultad es que quien integra esta comisión, ¿no? Se asume el cargo con el apoyo de dos fuerzas políticas que al parecer lo que buscan es algunas formas para retaliar o para obstaculizar contra el presidente Lazo y al gobierno del presidente Lazo. Y esto es lo que me parece a mí que puede ser preocupante en términos del futuro. Lo que pasó en esa comisión, visto en perspectiva, puede significar que el presidente esté bloqueado, ¿no? Por estas estrategias de obstaculización o de retaliación. Y esto dificulte, pues, que las medidas que tienen que tomarse se tomen oportunamente. Ahora, la elección de esta asambleísta de Pachacuti y la reacción de Pachacuti dejó la lectura de que Mireia Pazmiño había traicionado a Pachacuti, pero justamente el día antes de ayer se anunció que Pachacuti había reconsiderado y que Mireia Pazmiño volvía a sus filas. Sin embargo, el día de ayer la subcoordinadora de Pachacuti, la señora Velázquez, ha dicho que esa información fue falsa, pero sin embargo, reconoció que sí se está reconsiderando la situación. Esta pregunta es relevante, pues, lo que quisiéramos es diagnosticar qué mismo está pasando en esta comisión que va a tener que jugar un papel sumamente importante en la Asamblea. La Comisión del Económico y Tributario es una comisión clave. Los golpes de timón a la economía que pretenda dar el gobierno de Guillermo Lazo van a tener que pasar por esa comisión. ¿Cuál es su diagnóstico sobre lo que está sucediendo en la comisión? Sobre todo relacionándose con la línea de acción que esta comisión mantendría con respecto al gobierno. En relación a lo que ha dicho la dirigencia Pachacuti, también yo debo expresar mi preocupación, porque había un acuerdo en torno a la conformación de las comisiones que también era consecuente con la designación de la señora Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea. Y eso es un acuerdo, pues que es fundamental en términos de la política, porque hay que mantener, digamos, confianza, fidelidad para mantener los entendimientos. Esto es crucial. Si no hay confianza, difícilmente pueden haber acuerdos. Hace días le escuchaba al asambleísta Quispe decir, pues, palabras mal, palabras menos, le voy a poner el concepto, que si podíamos apropiarnos de una presidencia más, bueno, estaba bien. Con lo cual lo que estaba era haciendo una apología a la deslealtad, porque el movimiento, creo, el gobierno de esa alianza fue absolutamente transparente y disciplinado. Votó, como se vea, comprometido a votar. En el momento que la señora Pazmiño, vota, se sale de la línea, lo obvio es que se mantenga la sanción sobre ella y se mantenga la denuncia de que ahí, ahí, en esa comisión, se logró un entendimiento debajo de la mesa entre el Partido Social Cristiano, el correísmo y la señora esta de Pachacuti sirvió de instrumento para ese resultado. Ha nombrado, ha nombrado asesor, inicialmente ella dijo, luego, obviamente parece que se retractó, que nombraría como asesor a un economista muy radical, un economista que estuvo muy, muy visible en el discurso de octubre del año diecinueve. No, no me digas que habla de Pablo Dávalos. El economista Dávalos. Pero ha nombrado a una persona que si no tuvo esa participación política tiene parecidas ideas de la economía, que es el economista de la torre, que fue, participó en el gobierno de Correa y estuvo en el gobierno de Moreno durante el primer periodo. Augusto de la Torre se refiere usted. No, Carlos de la Torre. Carlos de la Torre, ya. Sí. Este economista de la torre, pues, ha sido un, digamos, apologista de la economía del gasto, de que el Banco Central debe estar, los dineros que están en custodia del Banco Central deben estar a disposición del gobierno central. Y, claro, a mí me preocupa fuertemente porque con versiones de ese estilo... Eso es claramente la línea que pregonaba el señor Andrés Arauz. Sí, exacto. Y es complejo, pues, y es complejo el plantear alternativas de acuerdos, ¿no? Porque son posiciones tan dogmáticas, ¿no? Más que ideas defienden consignas. Y ahí hay necesidad, pues, de que, digamos, yo creo que más que los políticos, los ciudadanos, ¿no? Los interesados en que el Ecuador se recupere la economía, que se recupere el empleo, son aquellos quienes van a tener que promover que en el Ecuador estas posturas radicales, ¿no? Estas posturas obcecadas vayan desplazándose y permitan, pues, que se puedan tomar medidas más consensuadas en términos de resolver los problemas económicos. Ahora, toda esta incertidumbre que ha generado desde el primer día esta Comisión del Económico y Tributario aún no se ha reflejado en nada porque nada se ha tramitado aún a través de esta Comisión. Pero nos deja usted con la sensación, abogado Ordoñez, de que esta Comisión va a dar mucho que hablar. Yo creo que sí. Bueno, ya hizo algo esta Comisión, ¿no? Y es que hubo un veto del expresidente Moreno a una reforma a la administración de los impuestos, ¿no? Sobre todo el impuesto al valor agregado. Este impuesto, esta fue una iniciativa social cristiana que intenta que el impuesto al valor agregado quede directamente en manos de los municipios. Lo cual puede ser, digamos, un mecanismo que sea loable en términos de descentralizar rentas. Pero lo preocupante es que al tiempo que se descentralizan esas rentas no se descentralizan ni se desconcentran competencias. Y, por ejemplo, muchísimos municipios en el Ecuador, entre otros del Guayaquil, no tiene competencias sobre salud y educación. Y el impuesto de mayor recaudación deja de pasar al gobierno y ya queden los municipios. Y al gobierno central le dejan, con la competencia en salud, de educación, de seguridad pública, sin los recursos del impuesto de mayor recaudación. Esto fue vetado por Moreno con el argumento de ser inconstitucional, con lo cual yo estoy de acuerdo. Volvió esto a la Comisión y en la Comisión hubo casi unanimidad entre el Correísmo, entre el Partido Social Cristiano para argumentar que se trataba de una decisión constitucional. Esta va a ser la tónica, esta va a ser la tónica. Y esto es un tema pequeñito, ¿no? Obviamente esto tendrá que ser resuelto por la Corte Constitucional. Sin embargo, de eso, pues, vendrán otros proyectos en donde va a primar, Gustavo, va a primar más el interés político. ¿Por qué señalo este ejemplo sobre la legislación que tiene que ver con la administración del impuesto al valor agregado? Es porque hay organizaciones políticas, entre el caso del Partido Social Cristiano, que asienta su poder en ciertos poderes locales. Entonces, para mantener ese poder en los poderes locales, pues necesita los recursos. Y no importa cómo manejar la política tributaria y la estructura de gasto y ingresos del presupuesto general del Estado, sino lo que interesa es el poder local. Y entonces vamos a tomar el dinero para mantener el control del poder local. Y esa va a ser la tónica. Y eso es a lo que me refería hace un momento en relación con el que se impongan agendas políticas, eventualmente intereses personales sobre aquello que debe ser debatido con una perspectiva del interés nacional. De alguna manera se podría considerar que esta Comisión del Económico y Tributario va a ser una especie de isla en la Asamblea, cuando hay estas intenciones aparentes entre la presidencia de la legislatura de trabajar en forma coordinada con el gobierno de Guillermo Lazo. La presidenta de la Asamblea, yo confío en lo que ya he dicho, me parece que lo que planteó el 24 de mayo fue, digamos, una expresión genuina y auténtica, ¿no? De deseo de colaborar en términos de gobernabilidad. Eso no quiere decir que la presidenta de la Asamblea haya dicho, pues, que va a haber una... Claro, no es un allanamiento. No, pues, dice, hay que discutir, hay que debatir, pero fundamentalmente tiene que existir este mecanismo de diálogo, ¿no? En el diálogo tienen que haber dos características, en mi opinión. La primera, la intención. No hay intención. La gente no quiere dialogar. Y la segunda es la buena fe. Y la buena fe tiene que ver con la agenda de lo que se debate. Si el correísmo tiene intención de acuerdos, así lo ha dicho, ¿no? Hay muchísimos que se han maquillado ahora de muy demócratas, ¿no? De muy abiertos, conciliadores, pero ¿qué está por detrás de eso? La intención de la impunidad. Entonces no hay buena fe. No concurren los dos requisitos. Hay intención, pero no hay buena fe. Tenemos que tener dos elementos. ¿Y la buena fe con qué tiene que ver? Con el hecho de que prioricemos lo que debe interesar al conjunto de los ecuatorianos. Y eso significa, pues, que vamos a tener que encontrar mecanismos a los cuales vamos a llegar cediendo. El arte de la negociación va a ser eso, ¿no? El arte de ceder. Acá usted tenía hace un momento una entrevista en donde analizaba las... unos, digamos, líneas, ¿no? De lo que podría ser la propuesta de reforma tributaria que ha presentado el ministro de Economía, Simón Cueva, ¿no? ¿Qué caracteriza esa propuesta, no? Caracteriza, digamos, una definición de roles. El primero, el rol del Estado. El rol del Estado tiene que hacer, en estas circunstancias, aún más, una política social eficiente. ¿Y qué es la política social? La política social no es la política clientelar. La política social es una política que atienda las necesidades de los que más necesitan, para dejar la redundancia. ¿Y qué necesitan los que más necesitan? Salud. Salud de calidad. Educación. Entonces, aquello que se recoja de los sectores que más aportan, que más puedan aportar, tienen que ir orientada a ese tipo de gasto. La economía, ¿a quién le corresponde mover? Le corresponde mover al sector privado. Y ahí está la... esta simbiosis, digamos, ¿no? Entre un rol del Estado, ¿no? Que lo que hace no es recibir el dinero para robar ni para enriquecer a quienes gobiernan, sino para tener un resultado eficiente en términos de solucionar los problemas de salud y educación. Y la economía, hay que dejar que lo mueva la inversión privada. Esta combinación de estos dos elementos es fundamentalmente lo que tiene que ver con los mecanismos de recuperación de la economía, ¿no? Y además de atención de los problemas de los sectores vulnerables, no con subsidios a los ricos, no con subsidios que lo que hacen es hacer que empresas o actividades económicas lucren de lo que el resto de ecuatorianos deberían recibir como en política social. Me refiero a subsidios a los combustibles. Esta comprensión, ¿no? De la necesidad de reorientar la economía para que los recursos vayan en realidad a aquellos que necesitan y la economía esté en manos de la inversión y la promoción y el emprendimiento privado. Eso que me parece a mí debería movernos en términos de las decisiones políticas, de política pública y legislativas que garanticen que esto se pueda, que se pueden impulsar. Pasemos a abogado Ordóñez brevemente a otro tema que le toca a usted analizar en la Asamblea. Entendemos que ha sido nombrado como parte de la comisión para analizar el último informe del expresidente de la República, Lenín Moreno, que dicho sea de paso, se lo entregó con cuatro días de retraso. Lenín Moreno terminó muy mal, con una ínfima recuperación en sus cifras, pero en un mayor plazo, en una perspectiva más amplia habrá que ver cuál es el juicio de la historia sobre Lenín Moreno. ¿Ha podido revisar, por lo menos así sea superficialmente usted, algo de este informe? Sí, sí lo revisé, es un informe de más o menos 120 hojas. No es un informe en realidad, sí, no es un informe, digamos, es un ensayo. Yo lamento muchísimo que el expresidente Moreno no haya dejado una evaluación. Obviamente se supone que es el informe del último año, pero siendo el último informe normalmente contiene la evaluación de todo su gobierno, y me parece a mí que lo que menos tiene eso es una evaluación de esos cuatro años. Y a mí me parecía importante que a partir del análisis de este informe, revisemos cuál fue el estado de la economía en el 2017, a la finalización del gobierno de Correa. Porque era muy importante el que un informe establezca, sobre todo, una referencia objetiva con cifras y evolución de las cifras. Evolución de las cifras. Evolución del gasto público, corriente, inversión, la evolución del endeudamiento, la evolución de las tasas de endeudamiento. Las macro cifras de la economía. Y la evolución de los indicadores socioeconómicos, ¿no? ¿Cómo estuvo la reducción de la pobreza, la evolución de la reducción de la pobreza en esos periodos? ¿Cómo estuvo la tasa de empleo, de subempleo, de desempleo? De esto no hay nada, ¿no? Hay, digamos, es un ensayo escrito, algo retórico. Es, digamos, el lenguaje de ONG, ¿no? Entonces, no hay, no hay, no hay nada que uno pueda, que se pueda contrastar, ¿no? Para, para evaluar esto, ¿no? Ahora, claro, el correísmo, el correísmo quería, pues, que, y va a intentar que de este informe solo se revise lo que tiene que ver con el último año, ¿no? Y yo sostengo que esto no puede descontextualizarse de lo que la historia económica reciente y historia política reciente, de lo que, de esa historia debe tenerse en cuenta, ¿no? Porque Moreno recibe al gobierno en unas condiciones, y esas condiciones fueron las que marcaron el gobierno de, el gobierno de Moreno. Ahora, hay cosas que durante el gobierno de Moreno se hicieron y se hicieron bien, aparte de que, bueno, yo creo que el presidente en sus características personales no tenía los elementos ni las, ni las experticias suficientes para manejar el Estado. Lo primero que se hizo en lo político fue desarmar la intención de mantener un régimen permanente de elección, reelección indefinida a través de la consulta popular, ¿no? Luego, pues, la economía fue abandonada, fue abandonada, y en el último periodo, pues, se tomó algunas acciones que llevaron al Ecuador por decisiones apropiadas en términos de política internacional, en ese realineamiento que tuvo el Ecuador, le permitieron al Ecuador tener un relajamiento, digamos, ¿no? De las onerosas y perniciosas condiciones de financiamiento y de pago de capital y amortización e intereses que debían, debían, que estaban asfixiando la caja fiscal. En ese momento, pues, el lenguaje, ¿no? El lenguaje político, el lenguaje desde las consignas es que se prefirió pagar deuda externa a atender los efectos de la crisis, pero lo obvio, lo evidente fue que ese pago significó un mecanismo para renegociar, ¿no? En situaciones en las cuales el Ecuador internacionalmente tenía confianza cero con un riesgo país elevadísimo y sin precedente en la historia económica del Ecuador. Bueno, sí había, ¿no? En el 99 creo que las costaban peor, pero en esas condiciones de poca credibilidad se hizo una muy buena renegociación de la deuda, ¿no? Pero luego, digamos que el gobierno de Moreno hizo lo que Correa dijo que había que hacer. No sé si los ecuatorianos recuerdan aquella entrevista en la que Correa dijo que cuando al padre se le acaba el dinero, lo que tiene que hacer es sacar la tarjeta de crédito, como si la tarjeta de crédito se pagaría con otros recursos. Y Moreno hizo eso, ¿no? Se le acabó el dinero y lo que hizo fue buscar financiamiento, porque no había alternativa. No había cómo reducir gasto, ¿no? No había cómo reducir gasto por reducción del Estado, por lo menos en el corto plazo. Y el saldo de deuda, el saldo de deuda sin cremento. En este escenario es que recibe el gobierno de lazo la economía, ¿no? Y en ese escenario, pues, hay que tomar esas medidas que permitan que la estructura de gasto sea una estructura de gasto más eficiente, ¿no? Más eficiente, que podamos tener ingresos permanentes y que el perfil de deuda, pues, vaya a renegociarse de manera que los plazos, las tasas vayan disminuyendo. Acaban de hacer, me parece, fíjese, Gustavo, lo que significa tener un gobierno que genera confianza, ¿no? Primero cayó el riesgo país, ¿no? Cayó, me parece, alrededor de 500 puntos, ¿no? Simplemente luego de que se anunció la elección de lazo como presidente. Pero acaba de colocarse certificados de tesorería a una tasa del 2,5% en el mercado local. Esto tiene que ver, esto significa, tiene varios significados. Primero, el tema de confianza. Segundo, que eso sin duda debe afectar la tasa de endeudamiento de los particulares del sistema financiero, que las tasas de interés bajan. Pero la tasa de interés básicamente incluye una tasa de riesgo. Y estos certificados los van a comprar bancos y mutualistas. Sí, a tasa del 2,5%, ¿no? Esto es una gran noticia para todo el mercado financiero, para todos aquellos, no solamente el Estado, sino todos aquellos que tienen necesidad de crédito para su actividad productiva. O sea, quiere decir que la economía, ¿no? Los actores de la economía, los sectores financieros, empiezan a tener confianza y la tasa de riesgo, que se incluye en la tasa de interés, empieza a disminuir. Esto me parece a mí extraordinariamente bueno, ¿no? Son estas medidas, son estas decisiones que tienen que irse sumando y en ese efecto de acumulación ir modificando este modelo atárico, ¿no? De estar centrados en el Estado, de la deuda, el gasto estatal ineficiente, y pues permitir que el Ecuador encuentre esa ruta, ¿no? De despegue económico y de solucionar, realmente solucionar los problemas. Saliéndonos del ámbito económico, saliéndonos del ámbito económico, legislador Ordóñez, vayamos a un aspecto no menos importante, este tema de la corrupción, el tema de la impunidad en el país. El presidente Lazo, desde su discurso inicial, señaló que este no será un gobierno de persecución. Queremos entender que él se refiere a que no será un gobierno que utilizará la justicia para perseguir, pero también en otras instancias, Lazo ha dicho que será un gobierno independiente con relación a las otras funciones del Estado y que las respetará. ¿Cómo deben tomarse las políticas del gobierno de Lazo? Que aspiramos que con esas declaraciones no intente tampoco ser un neutralizador de acciones de la justicia. Traemos esto a colación porque en esta semana tanto la Procuraduría General del Estado como el Tribunal de Ejecución de la Corte Nacional de Justicia ha estado buscando que se hagan efectivas compensaciones económicas que se emitieron en el caso Sobornos 2012-2016 y hay otras acciones también que intentan incluso la extradición del ex presidente Rafael Correa y de otros actores para que cumplan con sus penas de prisión. Cuando usted tiene un presidente honrado va a tener un gabinete honrado y va a tener asambleístas honrados del gobierno. Esto me parece que a mí es un elemento fundamental porque tuvimos unos presidentes ladrones, ministros ladrones y asambleístas ladrones. Este es un cambio que no puede decir es subjetivo, sí, pero tiene que ver con una forma de comportamiento, la cultura en la cual se va a desarrollar la acción de gobierno y la extensión de la acción de gobierno en la legislatura a través de los asambleístas del bloque de CREO. Esto es un primer elemento, ¿no? Uno, segundo. Lazo es un hombre de instituciones, ¿no? Lazo es un hombre de instituciones. Está reunido ya con el presidente de la Corte Suprema, con la presidenta del Consejo de la Judicatura, con el Procurador del Estado y el mensaje ha sido el mismo, ¿no? Ha sido el mismo. Tenemos que alinearnos para defender las instituciones y garantizar la independencia en las funciones y en las tareas que les corresponde a cada uno. Este ha sido el mensaje. Y ha sido muy enfático, muy enfático, ¿no? E incluso llegando al detalle, ¿no? De mecanismos de comunicación para evitar la interferencia política, ¿no? La manipulación política, gente que eventualmente puede, puede, pues, introducirse ahí y pretender hablar a nombre de alguien más, ¿no? Eso a veces sucede. Ha sido absolutamente detalloso incluso en eso. Cuando Lazo dice no habrá persecución, lo que está tratando de decir es precisamente en consecuencia que lo acabo de mencionar, que el poder político, el poder político no interfiere en la administración de justicia. Y esto es un mensaje que debe llegar a aquellos que pretenden usar el discurso de la persecución política como una coartada para la impunidad. Y tiene que llegar también a todos aquellos que hacen opinión pública local e internacional para que lleguen a la conclusión de que las decisiones que toma la función judicial, sea el Consejo de la Judicatura, la Corte Suprema, la Fiscalía o los organismos de control, ¿no? Como la Contraloría o el organismo que representa legalmente al Estado ecuatoriano como la Procuraduría corresponde a el ejercicio de competencias legales y a referencias en pruebas, en hechos y en evidencias y no en decisiones de naturaleza política. Por el contrario de lo que algunos pretendían escuchar, ¿no? En el sentido de que aquí de lo que se trataba era de darle un mensaje al correísmo, ¿no? De que la presión sobre la corrupción va a disminuir, al contrario. Al contrario, la lectura tiene que ser exactamente en el sentido opuesto a esa conclusión. Porque aquellos que intentan pensar que pueden argumentar que las sentencias o las investigaciones que están en curso o las posibles nuevas sentencias en actos de corrupción que involucren al correísmo, que involucren incluso al gobierno que acaba de terminar, pueda deberse a persecución política, que se guarde en el argumento porque eso no es verdad. Va a haber absoluta independencia y tiene que haber absoluta independencia y todos debemos tener absolutamente claro que lo que se hace en la función judicial corresponde a evidencias, pruebas y al debido proceso. Bien. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias. Buenos días. Declaraciones del abogado Diego Ordoñez, asambleísta de CRE.